Y continuamos con más de tu programa de Car One Semi Nuevos. Ahora te mostramos esta Chryler Town & Country LI, modelo 2016 en color blanco brillante. Esta unidad cuenta con un motor de 6 cilindros en transmisión automática, estéreo con radio AM-FM, CD con lector de MP3 y comandos de audio al volante, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, bolsas de aire, frenos ABS y rines de aluminio. Llévate esta Town & Country por tan solo $299,000 pesos. Ahora también nos puedes encontrar en nuestra página web que es www.car1tv.com Ahí puedes ver gran parte de nuestro inventario. ¡Te esperamos!